muy buenas tardes bueno pues aquí estamos en una parte de tijuana pegado a la franja fronteriza vamos a ir a bajar por la libertad zona del río está tremendo el tráfico aquí van a dar vuelta de nube tus colegas aquí van a dar vuelta de nube tus colegas bueno este que viene es el aeropuerto y el puente ese que viene es el puente peatonal es el que va para estados unidos del aeropuerto cruce transfronterizo este que están viendo acá y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En 600 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección a carretera transpeninsular, Boulevard Cuauhtémoc Norte. Sal de la rotonda en carretera transpeninsular. Continúa por carretera Federal 1 durante 3 kilómetros. Ya en 3 kilómetros ya estamos en la zona río. Mucho, pero mucho tráfico. Para acá a la izquierda, eso de si saca uno la licencia federal. Hasta acá vienen a hacer tus trámites. ¡Suscríbete! 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 esta parte de al tanto esta parte de al tanto esta parte de al tanto y aquí la libertad parte baja esta parte de al tanto esta parte de al tanto y aquí la libertad ya casi llegamos a la zona río y ya estamos a 11 minutos 3 kilómetros para llegar al lugar del cliente y ya está y ya está en 200 metros continúa recto por carretera transpeninsular Boulevard Cuauhtémoc Norte continúa recto por carretera transpeninsular Boulevard Cuauhtémoc Norte en 600 metros en la rodonda toma la segunda salida y continúa por carretera transpeninsular Boulevard Cuauhtémoc Norte la distancia en 40 metros y continúa con viento y continúa con rica donde se os sale como viento ¡Gracias! 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 Sal de la rotonda en carretera transpeninsular. En 400 metros continúa derecho y pasa carnicería famoso en calle Río Suchiate. En 400 metros gira a la izquierda con directo de la región. Selecciona Plutarco Elías Calles, calle 11 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 Ya estoy cerca eligenciao, ya estoy cerca